Y con estilo original Que bonito es tener el amor de una madre Ruego a Dios que siempre esté a mi lado para siempre Tus abrazos y tus besos me llenan de alegría Eres la madre tan buena, te amaré toda la vida Sé que siempre me amaste, desde que estuve en tu vientre Y después de nacidito, me adorabas cada instante Gracias por todo mamita, por darme todo tu amor Por guiar mi camino, y por ser un buen triunfador Te doy las gracias a mi madre, por darme vida y felicidad Por tus deseos y anhelos, eres mi madre, madre ideal Te doy las gracias a mi madre, por darme vida y felicidad Por tus deseos y anhelos, eres mi madre, madre ideal Le doy las gracias a mi madre, por darme vida y felicidad Por tus deseos y anhelos, eres mi madre, madre ideal Le doy las gracias a mi madre, por darme vida y felicidad Por tus deseos y anhelos, eres mi madre, madre ideal Por tus deseos y anhelos, eres mi madre, madre ideal Y para producciones, siempre adelante Música Música